Los almuerzos quedan aquí tan balanceados. Ensalada, fríjoles, cerdo, arroz y sopa, obviamente. Miles de estudiantes son beneficiados por el programa de almuerzos y refrigerios de Unimactalena. Cada día entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, Andrés Castaño toma su turno en la cola en la que 1.500 almuerzos son entregados a diario. El almuerzo está bastante rico, era nutritivo, era balanceado, tiene sus ensaladitas, tiene sus porciones de arroz, tiene su carne, su proteína, como le quieras llamar. El futuro médico y más de 4.000 estudiantes beneficiados por este programa de almuerzos y refrigerios sienten que el apoyo que le ofrece la universidad para desarrollar sus estudios es vital para su objetivo de ser profesionales. Las porciones sí son buenas, tiene ensalada, las proteínas que son muy importantes, ayuda mucho a que nos mantengamos para continuar nuestra jornada de estudio. Si no nos alimentamos adecuadamente a la hora de estudiar, no nos vamos a concentrar en clase. Obviamente el almuerzo y aparte del almuerzo el refrigerio nos proporciona una buena alimentación. La escasez de recursos por la que muchos de esos jóvenes atraviesan la dificultad para movilizarse en la ciudad debido a los horarios de clase o la falta de transporte, son precisamente la motivación de Unimagdalena para brindarles a través de este y otros programas toda la ayuda necesaria para que asuman su trasegar académico en óptimas condiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!